Recetas popante, pa' que la uses más que reviste de consultorio. ¡Cóctel de camarón en cocao! ¡Qué vaina linda, papá! Vea, te pone las orejas calientes, te pone a patiapuerta. Primero vamos con el gas lacrimógeno en pancacias, o bien sea la cebolla morada en juliana. Con 355 gotas de limón y pimentón de todos los colores en cuadritos perpendiculares. La reina de los coloretes, la pimienta negra y el salario, la sal, todo va al togo. Va a ir meneando y le va a ir zumbando de uno a los camarones ya cocidos. Si tu bolsillo no tiene paloterapia, si no está maltratado, puedes usar langostina. Si no, tocó con salchichón, manita. Que no falte nuestra amiga inseparable, Sila, que estaba en el antro del cilantro. Y se viene la leche de coqueiros, la leche de coco. Dejalo en la nevera ahí oreándose un rato, marinando pa' que coja todo su meque, todo su saborio, todo su fleque-fleque. Un ratico. ¿Y qué es un ratico, Luífer? Ay, manita, es un rato, pero más chiquito. Sírvelo con aguacate, el oro verde y que comience la encajadera de la encajantina. ¡Qué vaina linda, papá! Esta es la página de las mejores recetas del mundo mundial. ¡Uf, qué delicia!